Hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita Si eres uno de ellos, no te olvides de suscribirte, es muy fácil, es gratis ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y estoy aquí, de vuelta, en mi piso, donde empezó todo Para hacer un vídeo de la vieja escuela Una reacción ¿Quién es el mejor tanker del mundo? ¿Quién hace los mejores mates del mundo? Estarás pensando, Zion Williamson, Zach Lavin, Aaron Gordon Jugadores de la NBA Pero en este vídeo me quiero centrar en tankers profesionales Gente que se dedica solo a hacer mates Yo conozco algunos, de que me han salido en Instagram mil veces y desconozco Pero he intentado buscar Y me he quedado con dos nombres A ver, a ver que lo diga bien, a ver que lo diga bien Que estén en fácil Jordan Kilganon y Jonathan Clark En Instagram, jclarkdjumper, vale, seguro que os suena más ese nombre ¿Y qué haremos? Vamos a hacer una gran final para decidir quién es el mejor tanker del mundo Haremos una reacción cortita a Jordan Kilganon y a sus 10 mejores mates Y haremos otra reacción a Jonathan Clark, a Jay Clark Y después decidiremos cuál es nuestro favorito Hay muchísimos más Por ejemplo, está Isaías Rivera, que es un máquina Así que, si queréis ver más tankers Los mejores del mundo en hacer esto Dejar un buen like Y si llegamos a 7500 likes Que se dice pronto 7500 Haremos una segunda parte comparando otros dos dunkers ¿Vale? No me enrollo más Vamos allá con el vídeo de hoy Reaccionando al mejor dunker del mundo Que bien se sienta estar aquí en casita, tío Aquí en el pisito de mi mami Vamos a ver sus 10 mejores mates Más originales Más locos, ¿vale? Este tío es conocido por hacer mates que no echen nunca nadie antes Este es en el concurso que hizo la TNT Uff Se salta un tío por detrás sin mirar Se queda colgado con los codos No, está bien loco Y tiene un salto, tío ¿Un salto? O sea, es un tío de un físico normal 360 Scoop Elbow Normal me refiero ¡Buah! ¿360? Eso es una locura Lo juro Un tío que no es demasiado alto No tiene unas piernas que digas Usain Bolt Es todo mucho entrenamiento Y una técnica y coordinación brutal Número 8 Roundhouse ¡Dios! ¿Qué ha hecho? Espera, espera, espera Este no lo he pillado Me he perdido, ¿eh? En este me he perdido Déjame ver la repetición ¿Qué hace? Hermano, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Esto es muy heavy Esto es muy fuerte ¿Vale? Este está guapo Pero ¿ves? El otro, tío No entiendo O sea, saltó Se la pasó por La cogió por debajo de la pierna O sea ¡Vaya locura! Este es brutal No porque el nivel esté tan alto Vamos a dejar de valorarnos Vale, a ver este ¿Cómo le gusta quedarse colgado en el codo, tío? Algún día se va a quedar sin codo, tío ¿Sabes lo que duele eso? Tú para poder colgarte el codo O sea, a lo del codo Tienes que pasarlo todo entero ¡Otra vez! ¿Qué hace, tío? ¿Pero cómo hace eso? O sea, mira donde pone la pierna ¡Buah, loco! ¡Buah, buah, buah! Esto es una locura, ¿eh? Esto es muy heavy Esto es muy heavy Es que por mucho que salte un jugador de la NBA, por ejemplo Es imposible a nivel de coordinación hacer esto ¡Uff! ¡Dos! ¿Qué me va a bobo, tío? Dos bolas Uno molinillo Y se queda colgado con el codo de las dos El tío ya se aburre Se queda colgado normal Y se cuelga del codo siempre, ya Porque si no, es demasiado fácil Pelo azul ¡Dios! ¡Este lo vi! ¡Este lo vi! Este... Esto es una... Esto es una animalada, bro Esto es una... Esto es... No sé si considerarlo mate o no Pero es que me da igual O sea, es... Bro ¿Tú sabes la flexibilidad, salto y coordinación que tienes para poder hacer esto? O sea, es... ¿Pero qué hace? Dale, 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 dale O sea, se la tira por aquí Se gira Yo, o sea, en una canasta mini No hago ni la mitad Pero no hay la mitad Vale, el mejor mate, el mejor tanker del mundo Vamos a ver qué... Qué nos sorprende No, ya está, ya está, ya está No quiero seguir con el vídeo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Me voy ¡Hermano! Necesito verla la petición Necesito verla Necesito verla De verdad, ahora Va a venir otro tío a competir con esto O sea Necesito volver a verlo, ¿vale? O sea, esto no estaba planeado ni nada, ¿vale? Porque es que no había visto el vídeo Sabía que el tío era muy bueno Que había hecho muchas cosas muy locas Pero necesito ver el último mate, o sea No, no, no es que aún no lo pilla Estoy intentando Procesar Vale, salta Vale, vamos por Salta Por debajo de las piernas Por detrás Y la mata En el mismo salto Estamos hablando que yo no sé Aaron Gordon se la pasó por detrás Mil se la han pasado por debajo de las piernas Pero las dos A la vez Saltándose Un tío Apaga y vámonos Bueno, pues vamos con Jonathan Clark Eh... Mucho me tendría que gustar Para que decidiera que me gusta más que este pavo O sea De este pavo lo que me gusta más Es la originalidad Vamos con Jonathan Clark Leí un artículo Sobre este tío Que decía que es un profesor Es un tío Que se dedica a hacer mates Pero también es profesor de escuela Y eso me muero Que bueno Pero momento, 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 momento Espero que eso no haya entrado O sea Dos veces por debajo de las piernas Espero que no haya entrado Si lo mete No sé qué hago Bro, 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 bro Es más mixtape este Este no es en plan Diez males Sino es en plan Un recopilatorio Me estoy volviendo luego Un recopilatorio Esto ir hablando y viendo lo que está pasando Me está... Bueno Me voy a coger algo 360 por debajo El de Aaron Gordon Pero bastante mejor hecho ¿Veis? Jonathan Clark, por ejemplo Lo veo más plástico Más bonito Es un estilo de mate Como... ¡De pies parados! Lo veo como muy... Muy, no sé Muy bonito de ver ¿Sabes? Los mates Eh... Que el galón era más... Más original De... Ideas que nadie tiene Y se le ocurren a él y lo hace Madre mía Madre mía con los dos Manos 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 detrás de la cabeza A ver, ¿qué te pasa? ¿Esta cadastra cuánto está? El doble que es por lo mínimo Toca pies y la... Pero, ¿qué... ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué comen? ¿Cómo entrenan, tío? Hay una parte de... De ser un puto atleta de la hostia Madre mía Qué facilidad para hacerle Por debajo de las piernas Es que... ¡Madre mía! Estaba lejísimos Vaya, yo se hace mortales Antes de... Antes del mate Después la onda Y yo ya paso, tío Ya paso ¡Bua! ¿Qué ha pasado ahí? Esto de lo de repeticiones No me gusta Porque me pierdo ¡Bua! ¡Qué bonita la pista! ¡Bua! ¿Tú sabes lo...? Pero... Pero... ¿Dónde vas? Si es más arriba del tablero eso ¿Tú sabes lo que tiene que molar Poder hacer estos mates, tío? ¿Tú sabes lo que tiene que molar estos mates, tío? Me encanta este pavo, tío Me encanta este pavo Me encanta, me encanta, me encanta ¡Buf! La sube, la baja Por... ¡Madre mía, tío! ¿Qué? ¿Ha hecho dos pasos desde el medio campo? ¿Ha hecho dos pasos desde el medio campo? ¿Lo ha hecho? ¿Lo he visto bien? Porque yo se estoy jugando un partido Y un pavo Hace un mal Haciendo dos pasos desde el medio campo Me voy Me voy al vestuario Me ducho Me voy a mi casa ¿Dónde se haga la fuerza en la pierna Para hacer un mortal? Espera, 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 espera Pues estoy yendo para atrás, ¿eh? ¡Más! 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 ¡Estamos locos! ¡Estamos f*** locos okey! Pero... ¡Estamos f*** locos! O sea, espera Es que... La verdad me estoy olvidando De que tengo que editar este vídeo Y va a ser una p*** Pero... ¡Pero es que a... ¡Pero es que a...! ¡Pero es que a... ¡Pero es que a... ¡Pero es que a... ¡Pero! No quiero ver más, hasta aquí el video de hoy Ehhh... No sé con quién quedarme De verdad, no sé con quién quedarme Es que son muy diferentes, tío Que legal me ha hecho tener que ver los mates 20 veces Porque es que si no, no entiendes lo que ha pasado ¿Por dónde ha pasado la bola? Jonathan Clark, le ves, o sea, me estaría Una hora viendo esos mates Salta, se toca los pies Por debajo, por detrás, lo que tú quieras Pero sabéis que yo siempre me mojo, ¿vale? Así que, si tuviera que escoger A uno de los dos como El mejor dunker Del mundo Mi voto sería para Jordan Kilgallon, sí, sí, sí Porque lo que hace él No lo hace nadie más, y sí que creo Que lo de Jonathan Clark, por mucho que sea increíble Hay gente que lo puede llegar a hacer Así que nada chicos Espero que os haya encantado el video Si queréis más videos como este, si queréis más reacciones Sea mates, sea a crossovers O a la que vosotros queráis A algún jugador en concreto Dejad un buen like Suscribid si no lo estáis Hay mucha gente que ve los videos y no está suscrita Si eres uno de ellos No te olvides a suscribirte Es muy fácil, es gratis Como siempre digo, deja un like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita para no perderte ningún video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!